Hola, hola, ¿cómo les va? Un placer que me van a acompañar otra vez acá en esto que es los juegos gratis de Epic Games de cada jueves, en este caso iban a regalar un solo juego pero sorprendentemente entré a Epic y están regalando tres en vez de uno así que, bueno, bastante bien, más juegos gratis que vamos a tener en la biblioteca pero bueno, antes que nada suscribite, dale like, compartilo que me ayudas un montón y aparte, más del 97% de las personas que miran mi video no están suscritas así que suscríbanse, que me ayudan un montonazo, estamos cerca, cerca de los 9000 así que nada, les agradezco muchísimo el apoyo que dan a mis videos últimamente no pude subir videos porque anduve con unos temitas pero bueno, espero pronto empezar a subir videos un poquito más seguido pero bueno, vamos a arrancar con los juegos gratis en este caso están regalando hoy el Divine Knockout, el DKO el Fear Class Travel, que era el único que iban a regalar y el Game Deck Definitive Edition así que bueno, vamos a ver el Divine bueno, el Divine de por sí es gratis o sea que me está regalando un juego que ya es gratis o sea, bueno, no sé y bueno, ahí está Epic Games regalando un juego muy parecido al Multiversus que ya de por sí es gratis o sea, me está regalando un juego que ya es gratis bueno, Epic Games vamos con el First Class Travel que vale 7,49 dólares el juego también tiene complementos pero ninguno es gratis como ven todos se pagan así que bueno, el más barato creo que es este es el de 0,19 porque está con descuento pero no tiene ningún DLC o complemento gratis así que bueno y vamos con el último, el Game Deck que vale 14,99 dólares ojo el juego tiene dos complementos gratis tiene Game Deck Definitive Edition Characters Bundle y el oficial, el Guidebook así que bueno, bastante bien después obviamente tiene otros dos que son de pago pero tiene dos DLC que son gratis y también el juego tiene logros tiene 52 logros así que bueno, bastante bien este juego es bastante completo tiene dos complementos gratis es un juego de los tres, es el más caro y tiene logros así que bastante bien bastante bien y el otro juego que van a estar regalando del 19 de enero al 26 de enero es el de Pistori Typing Chronicles supuestamente este solo lo van a regalar pero ya sabemos que puede pasar como en este caso que van a regalar solamente este y al final terminaron regalando dos más aunque este es gratis de por sí pero bueno así que bueno, hay que estar atentos porque por ahí en vez de regalar este regalan uno más o dos más así que joya así que bueno estos fueron los juegos gratis de Epic Games de este jueves vamos a ver que el próximo jueves cuáles son los juegos del próximo jueves así que nada suscribite, dale like, compartí dejame en los comentarios si alguno de estos juegos los probaste o si es tan piola o no obviamente muchos en los comentarios me ponían que los juegos son medio pija obviamente le van a regalar juegos triple a todos los jueves porque se funden pero bueno, algún que otro jueguito interesante puede estar regalando así que nada les mando un buen salario donde los quiero un montón y nos estamos viendo en la próxima chao gracias gracias gracias